RK, SIT Muy bien SIT Bueno, eso es que no le gusta que se le coman la comida a las gallinas Pero se lleva bien con ellas, solo es que no le gusta que se la quiten RK SIT Muy bien Muy bien Venga para allá, vamos Muy bien, chicas